Hola, cuéntame esto, que aquí no tiene un palacio La historia de un muñequito que se vacila su amor Porque cuando lo pide, vaya a tu bebé de tu amor Dice que aquí en el coche, ahí en mi lugar le viene un cambio Esta es la victoria, porque a la niña la granja Esa sonida, la niña, y cada corazón de león Calzame su combo, con la boya chica Y llega Superman, baila el tiempo aguantó 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!